No, pero no un cristal. No, pero no un vidrio, pero no un vidrio. ¡A la madre! ¿La escuchaste? Es una mujer. Es lo mismo que yo he estado escuchando todo este rato y está atrás de mí. Pero tú ahorita lo puedes limpiar, ¿no? Ahorita lo voy a limpiar fuera. Sí. Ok, ¿qué vamos a hacer con la veladora? utilizamos la veladora para hacer un ritual no traje el alcohol no trajiste nada de eso con la pura veladora podemos hacer algo una oración para con la pura veladora y esa es una cruz ahí porque no traigo alcohol con la pura veladora que va a hacer una veladora vamos a hacer una un padre nuestro formamos una cruz ahí y ya lo que se está haciendo todo se va a dar nada de otro trae los cerillos si ¿tú creerlo? ¿qué está? ¿apagamos? no no ¿no? 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 ¿sí? 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 Señor, que todo lo que aquí pertenece, aquí se quede, déjanos ir libres, gracias Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Están llegando? Ajá, ¿están llegando? Sí, sí, ya está. Muy fuerte. Hola. No, pues hay que salirnos una vez, porque se sienten mal. Sí, vámonos. Chicos, quiero ver que lo voy a aportar como este. No, ustedes han llegado más las entidades. Te lo voy a cerrar. ¿Me cierro? Sí, tú, por favor. Buenas noches. Sí. Sí, ahorita ya. Un choco, ¿no? Sí. Eres, ¿no? Sí. Sí, ahorita ya. Sí, ahorita ya. Tiene mucho para. No, no, ya está. Toma Toma la veladora Ponla en el piso Toma la veladora Toma la veladora No, no solo Toma la veladora Toma la veladora Toma Sifero Toma Sifero Gracias por ver el video.